¿Cuál es tu regalo, bombón? Yo te desenvuelvo. Espera, ¿qué? Nada. ¿Quieres desenvolverme? Tú dijiste, tú vas a hacer mi regalo y yo he dicho, yo te desenvuelvo, yo te tiro las fotos. No me dejas, ¿quieres que te tiren las fotos? Yo te tiro las fotos. Sí quiero que me tires. Yo tiro bien las fotos. ¿Tiras bien? Sí. Yo también. Yo también te puedo sacar fotos. Te puedo tirar también fotos. ¿Quieres tomarme fotos? ¿Puedo? ¿Ya? Está bien normal. ¿Ya? Es todo un plan producido. Claro. Ya. A ver, a ver, ¿qué más dicen? Yo, yo, yo te tiro leche, Caña. ¿Qué? ¿Cómo que me tiras leche? Tirar. Ah, ya, es que yo últimamente estoy hablando léxico, este, cubano. Se te ha pegado, ¿no? Sí, se me ha pegado bastante. Bueno. ¿Tirar acá qué es? Acá tirar es... Tirar es hacer el amor. Oh, ¿en serio? Sí, pero no lo digas en directo. Tirar es sexo. ¿Qué? Tirar es sexo. ¿Ya? ¿Ya? Está bien. Ok.